Estamos en comunicación telefónica con Carla Bernardini, obstétrica de aquí de Florencio Varela, trabajadora también en lo que es la Secretaría de Salud en la parte justamente de los distintos CAPS, que ya lo vamos a estar nombrando también, pero para hablar sobre la semana de la jornada de promoción de la lactancia que se realizó el jueves pasado, pero la semana de la lactancia que justamente se llevaron actividades durante toda la semana de la primera semana de agosto. Estamos en comunicación telefónica, entonces agradecemos estos minutos con la radio municipal de Florencio Varela. Buenos días, Carla Bernardini, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, acá para arrancar otro segmento de InfoSalud, perteneciente a la Secretaría de Salud Municipal. Comentanos un poquito, Carla, cómo fueron las actividades durante toda la semana en los distintos centros de salud y CAPS del distrito. Bueno, este año el lema de la semana de lactancia fue Impulsemos las lactancias maternas apoyando y educando. Se realizaron distintas actividades, charlas, juegos e información que se le brindó a todas las personas gestantes y aquellas mujeres que están en la etapa de amamantamiento. Se realizaron en los distintos centros de salud que pertenece a la Secretaría de Salud. Y también se hizo una actividad el jueves, como ustedes dijeron, en la peatonal de Montiagudo. Sí, que estuvo el equipo también del hospital junto con APS, promoviendo un poco lo que es toda la lactancia materna y brindando información también donde se pueden acercar para tener información o si necesitan ayuda con el tema de la lactancia. También se llevó a cabo la actividad como principal, que estuvimos también hablando del lunes pasado, la jornada de promoción de la lactancia, que la gente se tenía que acercar con frascos de vidrio, que tengan tapitas de plástico. ¿Cómo fue toda esa jornada? ¿La gente se acercó? ¿Preguntó? Sí, eso se realizó el martes a la mañana acá en el hospital Mi Pueblo, donde se podían acercar a buscar información, a donar leche. Nosotros pertenecemos a lo que es la red del Banco de Leche del Hospital de Evita Pueblo de Berazategui y fue una jornada como para hacer promoción de que ahora nosotros vamos a pertenecer a esa red. Entonces, si bien hubo mujeres que vinieron a donar leche, también, bueno, los frascos, como ustedes dicen, que tienen que ser frascos de vidrio con tapa de plástico, que esos se esterilizan y es donde se guarda la leche para que después reciban los recién nacidos que están en mi hematología. Así que, bueno, sí, eso fue un evento que tuvo buena convocatoria también. Y comentamos también, Carla, esto de que, bueno, vos sos obstétrica, estás en los CAPS de San Eduardo, ingeniero Alan y también padre Mujica. Estas actividades o estos talleres que vos decías, estos juegos que se hicieron, pero también las consultas, no solamente están durante la semana de la lactancia, la jornada esta de promoción de la lactancia, sino que se puede realizar durante todo el año en estos CAPS o en los centros de salud del distrito, ¿no? Sí, exactamente. Las consultas de lactancia materna se consideran como una consulta de guardia. Así que se realizan todos los días de la semana en cualquier centro de salud y en los horarios, o si bien que estemos nosotras, o también a veces se pueden acercar, hay muchos profesionales de la salud que trabajan en los centros de salud que también están informados y pueden dar información o ayuda para lo que es la lactancia materna. Obviamente que es una situación, un momento en que no es fácil y que se necesita mucho apoyo, sea de la familia o del equipo de salud. Porque obviamente que aparecen ciertas dificultades a veces y está bueno sentir que vos vas, que hablas con alguien y que te puede brindar esa información o ayudar en ese momento que estás atravesando. Es fundamental el apoyo. El entorno, ¿no? Tener en cuenta eso también. Y volviendo a lo que son las donaciones y demás, ¿la gente puede seguir donando? ¿O van a poner fechas particulares? Quizás alguien nos está escuchando y dice ¿yo podría donar? Bueno, ¿hay fechas particulares, lugares particulares? ¿Cómo es? Sí, es por ahora, serían los martes y los viernes, pueden venir a consultar de 8 a 12 de la mañana en lo que es la sala de maternidad del tercer piso del Hospital Mi Pueblo. Ahí están las referentes en lactancia, que son la licenciada Pereira Belén y María Juárez, que están en lo que es el Comité de Lactancia del Hospital y son las que se encargan por ahora de esto del Banco de Leche. Y obviamente hablé con ellas para poder informarles bien y me dijeron que más adelante se van a agregar más días, pero bueno, todavía están a confirmar esos días. Y si no, cualquier cosa, los jueves y viernes ellas están de guardia y también se pueden acercar para tener información. Pero sí, obviamente hay algunos requisitos que tienen que tener, como tener un laboratorio del control prenatal, que estén amamantando a un bebé de menos de un año, pero bueno, ellos pueden, la persona que quiera se acerca y busca información, no hay problema. Se les brinda la información y se les dice cuándo pueden acercarse a donarle. Y si pueden donar o no, claro. Exactamente, sí, sí. Hay otras situaciones también por ahí, mamás que atravesaron un duelo, alguna pérdida de un bebé, que si ellas quieren también pueden donar leche. Ajá, claro. Y bueno, hay otros puntos para tener en cuenta. Sí. Pero se acercan, se llevan toda la información y después vienen a donar leche. No hay problema. Así es. Y Carla, para ir cerrando y agradecerte estos minutos con la radio municipal, consultarte como obstétrica, ¿cuáles son las consultas que más realizan justamente las personas que están, justamente tienen la posibilidad de amamantar, justamente, ¿cuáles son las consultas o las dudas o las inquietudes que más te hacen las consultas justamente cuando se acercan a vos? Por ahí, más que nada, el tema de, por ahí cuando la mamá se lastima, ¿viste? El pezón, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver no solo con la mala prendida a la teta, sino también porque, no sé, la piel está reseca. Y bueno, más que nada es eso. Claro. O por ahí este mito de que tienen de que la leche no los alimenta porque el bebé llora cada rato, que dice que por ahí está muy instaurado eso en por ahí generaciones anteriores y es como que les crea mucha ansiedad y se preocupan y entonces vienen a preguntar si es verdad, si no. Y bueno, siempre tratamos igualmente desde el embarazo ya empezar a explicar todas estas cosas para que vayan sabiendo que son cosas que pueden pasar, que si bien está bien que consulten después, pero para ya empezar a darles tranquilidad desde durante el embarazo. Claro. Entonces, pero las más comunes son estas. El agritamiento de los pezones, la cantidad de leche que tienen, si van a tener más leche, si no, o por ahí durante el embarazo todavía no me sale calostro, entonces quiere decir que no voy a tener leche. Bueno, esas cuestiones. Pero que bueno, tratamos de ir explicando, informando desde el embarazo como para que no se asusten en el momento si pasan estas cosas. Exacto, está bueno. Nuestra tranquilidad. Exacto. Exactamente. Y poder... Por ahí en el entorno familiar es como que están estas creencias, estos mitos de antes y por ahí les generan como, se asustan o les genera mucha ansiedad de decir, bueno, no voy a poder. Y entonces ahí ya tenemos en cuenta lo del apoyo que por ahí, viste, genera como esta incertidumbre de la madre. Claro. Tener cuidado como entorno a una mamá que está por tener un bebé, ¿no? ¿Cómo uno qué cosas comunica? La información se le da y cómo se le da. Claro, exacto. Claro, tener cuidado en las cosas que uno comunica para no generar, digamos, esas sensaciones feas. Y otras cosas también que, mientras leía lo que se llevó a cabo en la jornada de promoción de la lactancia, comentarles a las mamás también las distintas poses o maneras de ubicar al bebé también a la hora. Que por ahí, viste, todo el mundo dice, ay, bueno, si es en los brazos, pero no, se puede dar la teta acostada, sentada, tipo a upa, como cabalgando en la pierna. Son muchas las posiciones que se pueden hacer, que se pueden realizar, digamos. Que eso obviamente va en la comodidad de la persona que está mamantando y de también cómo el bebé se prende mejor para esa mamá o depende de la circunstancia que sea. Claro. Obviamente, teniendo en cuenta el frenillo lingual, hay posiciones que favorecen, cuando tienen los bebés el frenillo lingual corto, favorecen mejor algunas posiciones para poder amamantar mejor. O sea, se va viendo todo el marco, digamos, de esta persona que amamanta y de su recién nacido. Está. Es importante entonces toda la jornada que se realizó, tanto el jueves como en toda la semana. Dice diferentes actividades, talleres, charlas que se llevaron a cabo, donaciones y como siempre mencionamos, las consultas que puedan realizar a los profesionales en este caso. En cualquier momento. Sí, en cualquier momento en todos los centros de salud. En este caso, Carla Bernardini, obstétrica que está en los CAPS de San Eduardo, Ingeniero Alan y Padre Mujica. ¿Alguno más, Carla? Son esos tres. No, no, esos tres. Esos tres. Ahí está. Las pueden encontrar entonces allí. Pero, digamos, hay profesionales, obstétricas en todos los centros de salud que puedan acercarse y consultar. Así que, Carla, te agradecemos por estos minutos con la Radio Municipal. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Gracias. Gracias.